Busco un lugar Donde ponerme a salvo de mi Para dejar de pensar Para quitarle el disfraz al dolor Quiero llegar Donde mis sueños me mandan a ir Quiero abrazarme a la luz Y no escuchar a mis miedos gritar No me malentiendan No es que me esté dejando ganar Solamente estoy esperando Y a veces me canso de tanto esperar Voy a intentar Que toda esa rabia que hay en mi interior Busque un refugio nuevo Y de una vez me deje descansar Si hay un dolor Si hay una pena en tu corazón Dame la mano y vení Así aprendemos a dejarla ahí Busco un lugar Donde ponerme a salvo de mi Para dejar de pensar Para quitarle el disfraz al dolor Quiero llegar Donde mis sueños me mandan a ir Quiero abrazarme a la luz Y no escuchar a mis miedos gritar No me malentiendan No es que me esté dejando ganar Solamente estoy esperando Que a veces me canso de tanto esperar Que a veces me canso de tanto esperar ¡Vamos! No es que me esté dejando ganar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.